la gente dice que pasa se fue el internet de señalado es decir con un f5 su marido estaba ahí no está f5 gente se le paró guauquintecas no se ha parado nada gente ya se arregló chávez porque ahí salía a dos puntitos chávez arreglado chávez a dónde vamos ahora dónde vamos crees 8 y 40 hemos quedado a las 10 ya podemos cerrar la playa a la playa no sé pero de repente quiere seguir por ahí no quieres comer nada pesita está lleno entonces no sé qué quieres comer qué te antoja para ir calentando trago quieres pero algo suavecito suavecito algo suavecito gente quiere poder suavecito flexible payasito está tu bolsa no has traído tu bolsa ya está aquí tu periodo manolo hay ni idea si va a bajar por ti manolo hay ni idea fake taxi bolsa de una bolsa no tengo ame tengo que queremos comer nosotros a las 2 de la tarde a las 2 no menos menos uno que habla todo quiere eso las dos pelas dos claro y que podemos comer algo chill algo chill por aquí no hay chilo aquí hay patita con maní si se vayan depende de comer no qué menú sopa de casa su terrible sopón de casa su sopa de morón que tiene su sopa de arroz esa nota es por acá aguadito es que gente si vamos solita para la janta muy temprano porque cada día en la noche con neutro con chaca con más o con la diabla con todos a las 10 pero gente que va a ser ahorita en el lugar tenemos que ir a comer algo pero que se te antoja que el payaso tiene hambre pero qué cosa se te antoja primero que tú quieras pídeme nomás yo soy el dueño de lima yo soy el dueño de lima payaso sabía alita puede ser alita donde va alitas no sé yo creo alita alita en rústica pero por la calle rústico en la casa verde ah ponemos donde es maicelo ahí estamos por el callao maicelo ahí vienen alitas maicelo está en San Martín de Porres está en Angélica de Amarra claro por ahí te acuerdas ah sí sí pon en tu celular maicelo pero para que dice maicelo ahora todo el mundo va a ir a maicela me están diciendo que va a ir mano la gente no va pa' decirte una pregunta me están diciendo la gente si te cae mal la cape Übar y por que y que ha pasado con la cape no la conozco por hermano no la conozco no la conoces no la conoces o pa' decirte eres bien linda ¿no? pero filtro no estoy sin filtro me voy a poner filtro ay gracias ahora sí estás con filtro pon tu cara pa' ahí está tu boca se puso roja ¿qué más quieren preguntar? ¿y firme esta parte con la Kaby por ahí? no creo mira, es que no sé, la verdad yo, la verdad, como te digo, por huevo no peleo además, por huevo que leo, ni siquiera el mío además, ese huevo yo seguro te he enamorado de otro poto pues la hueva se arrastra, hermano yo no entiendo por qué siempre instaca que no tienen dignidad, no tienen amor oye, la verdad ¿tú te has arrastrado alguna vez por amor? sí ¿te has arrastrado demasiado, en serio? sí, sí dejar que otro huevón le meta un chorizo y volver tú a ir no, no, no escucha, una pregunta ¿qué significa la palabra arrastrar por amor? arrastrada que ruegas amor, pues mendigas el amor de una persona que no te adquiere solamente te ve como un cache y ya está, zafa, nomás solamente dice, ya, baja, quiero cachar ya, ahí está, actúa sin condicionar pues eso es arrastrarse, no quererse así mismo es poco amor a la firme ya, la onda, pero te habla escúchame a la puta caña de bebé ¿por qué me, 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 me... escúchame, payasa una consulta ahí, ¿alguna vez te ha gustado igual, afírmame? no, la verdad pero no mientas pero es que te lo juro a mí, ¿qué me gusta? es otro chico de documentación pero está comprometido ¿de dota, de dota? sí ¿qué, niñen te gusta? ya no, ya ya escucha, más tarde en los juegos en los juegos, ahí dices ya contraguita en los juegos vas a jugar ahí y vas a soltar la sopa ya, normal, normal mira pero no, el Cholo siempre lo veo como un amigo no sé por qué Chicho dice que me lo veo como algo más no, no, no además creo que ya ya, creo que ya volvió, ¿no? ha vuelto, ¿ha visto? horrible, ¿qué opinas, wey, mongol? puta, esa relación no, sinceramente, wey o sea, mi punto de vista es que se aman, ¿no? yo también veo que se aman, mongol o sea, no hay otra explicación para cuántas personas que están después de tiempo puta, vuelvan, ¿no? se aman, wey, ¿no? se aman, mongol ¿de qué me llaman? aló aló, ¿cómo es la noche? el señor Abraham mi nombre es Roxana Leandro de la organización Campo Fe ya, sí, ¿quién habla de Campo Fe? sí, hace tiempo usted solicitó una información y bueno, no pudimos darle una organización de vida de los tiempos, seguramente ¿ya te quiere matar? ah, no, disculpe pasa que yo no he solicitado nada ¿no? no, yo no fui, disculpe no me he equivocado ¿no? ¿apá? dígame número equivocado disculpa yo no he solicitado nada ¿me he equivocado? sí, no he solicitado nada yo, disculpa ¿no es Renato? ¿no es Renato? no, yo soy Renato García ya no sé bueno, se vieron cuando estaba lleno ah, bueno, equivocado disculpa bueno, gente, ustedes son las cagadas ¿no? ya le da mi número Campo Fe, ¿eh? no se entiende, hermano Campo Fe, peloco ¿qué fue, hermano? ¿ese es un buen cementerio? bueno, más o menos con solo decirte que estoy inscrito en Campo Fe ¿por mis viejos? ¿sí? oye, gordo ¿vas a ir a una casa o van a ir a una disco? no, a una casa, algo chill un chupestrín chévere ¿qué es el disco? ¿te ves que quieres chancar huevito? sí, chupestrín, ¿no? chupestrín, huevo, huevo está mal, gordo me vas a venir más si se diga por la hueá para que llegue a las 5 de la mañana y en carro todavía es que ha llegado tarde a las 6 ya estamos acabando tú llevas a las 6 ¿me cagando? ¿sí era acabaste a las 6? justo cuando tú pero estabas borracho, huevo me estabas llamando a borracho me estaba diciendo disculpa cuando yo te escribo no me disculpa yo estaba borrachazo ¿ah? ¿con quién amaneciste, gordo? cuéntalo ¿con quién amaneciste? sí, con quién amaneciste hoy día voy a dormir contigo no, pero la vez pasada ¿con quién amaneciste? ¿con quién amaneciste? solo, con él ¿tienes en tu carro, no? dormimos no, dormimos a la firme estaba tan cansado que dormimos en un parque yo durmo en el carro ¿qué? ese me da flojera ir a mi casa me da flojera ¿dormimos en un parque firme? ¿y los otros ¿con quién amanecieron? ah, yo no sé ah, no sé ¿se han ido? no creo que tú cuéntelo conocer las cosas no, qué horror si yo ya veo cosas si no cuento cuidado, payaso no, jamás ay, payasita, escúchame dímelo ¿sabes que eres una chica que muchos doteros desean, no? no sé ¿de verdad? eres deseada, payasita sí, eres deseada no sé, no he pasado por ningún dotero hoy día te han dado con ojos de tiburón sí, tenía propuestas chácate a ver con ojos de tiburón vamos a tener una competencia hoy día chácate a Manoli y yo los tres con por ti sí, sí, sí oye, chácate, escuche de Mazoco no has trío bolsa, ¿no? no, no has trío bolsa pero que traigan dile, normal no hay problema sí, sí, sí que tienes bolsita es con bolsita normal, no, es que tienes bolsita gile a la gordo ¿cómo la vas gile? para comenzar soy baboso segundo borrachita tú por ahí te transformas, ¿no? sí oye, pero, oye, pero, oye, pero, ¿por qué tú piensas que yo me transformo y yo me transformo y me... ¿ah? estoy tomadita, bien tomadita ¿bien tomadita? sí ¿haben yo con tus medas me parecen las que son las que le gustan los hombres? no sé no puede ser medio porque es frío ¿cómo se llama eso? ¿panty? panty media eso, eso le gusta, a mí me encanta panty media cuando una mujer le gusta panty media, qué rico es que yo uso esto porque hace frío se lo saca con los dientes sí, con los dientes ay, ay, ay ¿qué hace frío? payasita, ¿ya hay firme esa hora que quieres tu hijo? mira, ya estoy... ya estoy en la tercera ¿qué edad tienes? ¿ah, 30? 30 tengo ah, sí exacto, exacto es que quiero... me vas a robar colaje, ¿no? es que quiero... ya un año más y no consigo uno ya... ah, sí, mire, ya hay como... inseminación, güey acá hay como 6.000 personas que quieren estar contigo, payasita me insemino, güey, insemino yo te puedo hacer el favor, payasita ¿por qué me hagas lo de Javier Luján Carreado, güey? no, pero no dices que te quieren dar el favor, ¿te hago? sí, pero yo quiero... yo quiero uno... bueno, pues, qué genes, hermano aunque el tipo está bonito, ¿eh? oh, mi hijo es hermoso, ¿no ha visto? es hermoso, güey ya, pues te voy a hacer un así parecido muchas veces, la verdad, el compito es tu hueco firme, piensas que se ríe, gente ¿te quiero dar el favor? ay, 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 ay se para un machito ¿cómo que se para un machito? ay, coche a su madre ¿y qué has estado haciendo ya tu día? ya está en la calle, en el centro, ¿no? estuve con mi amiga ¿en el centro, no? sí, nos llevo a comer a su novio por mega plaza ¿quién? ¿tu amiga es la de ese día el stream? no, otra ¿y cómo se llama la de ese día el stream? esa es la otra, ahorita nos llevo, este, Emma nos llamo, Emma ¿no es otra? no, no es streamer ¿y cómo lo conoces? es amiga de la streamer que me conoce ¿y cómo lo conociste? ¿por ella? sí, por ella me lo presentó ¿y tienes tu amiga? sí qué chévere es que tú eres linda, pero la gente no hace tu amiga fácil ¿qué has comido ese bichito? ay, sí se veía rico, ¿no? ay, sí, se veía rico primera vez que he probado estos puntajes hoy ala, qué mongol para meterme por acá gordito ¿por qué no te has metido? es dominico ¿y tú no conoces Lima mucho, sí? no conozco nada acabo de sonar por los tomitos, creo, ¿eh? ay, cuidado debe estar, debe estar así como perdido porque... con de chimbote, ¿no? sí chimbote chico, ¿no? chiquitito para hacerte una pregunta dímelo, dímelo, dime todas las preguntas que quieras, no hay problema una consulta ¿para ti el tamaño del hombre es que importa, no? no ¿por qué no importa? ¿por qué? es depende de la posición de la mujer que te toque ¿cómo es la posición? voy a rentar o sea, la mujer tiene que acoplarse al bien providil del hombre ¿sí? sí, tiene que acoplarse, tiene que buscar la forma suena humilde lo que dices es que es la verdad, huevón, yo tengo mi sex, pero... hasta la hueva chiquitás chiquitás y termina rápido por eso yo me poplo aunque me digan estos huevones, no, es que tú estás rota gracias por la suya, un chimi tú estás rota ¿así te dicen? huevones así, co, de fuera tú estás rota sí, hermano es depende de la mujer una pregunta, ¿y para ti qué cosa es chiquito? a ver chiquito con tu mano, con tu mano, por la verdad por la verdad, no mientas voy a hacer zoom pero parao, parao parao sí parao parao así, por lo menos ¿cómo? pero para ti tiene que hacer así, 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 así porque le doy un 12 así, así así es chiquito así me he comido pero es chiquito sí y grande como es ay, no sé, nunca me he comido uno de estos tengo miedo oye, ¿sabes por qué? porque también si te meterme estos dedos si me duele es que hay etapas de zona íntima de la mujer ¿puedo decir la palabra no, no? ¿no? no, no hay vajinas que son profundas y hay vajinas que son estrechas ¿tú cómo eres? yo no soy profunda ah, que rico vaya, se escucha dale, vaya, hace un rato déjeme caga las profundas puedes comerlo así de esta manera hermano, y la posición de la mujer cuando tú pones a una mujer a las profundas no les duele mucho la pose en cuatro y encima las que son estrechas hermanos son más complicadas claro si entiendo es que tienen así la profundidad de la mujer así puede tener una pegata así oye, si sería peor llamarla a Cholo para chupar pero ya está con flaca ya no sale, dañado no, no, pero Cholo se respeta Cholito no, pero igual es chévere Iguito es chévere lindo sí, Cholito es una persona Cholo mi Iguito me cae de puta madre solo que me han bloqueado a mí no sé por qué ¿está bloqueado? me han bloqueado su placa, güey no le he dicho nada a la mierda se habrá enterado, güey pero ¿qué se va a enterar si no le dice nada? qué payasita madre, güey me ha bloqueado yo digo, ¿por qué querrá haber busco? ¿cuánta batería tengo? ahí lo teníamos puta yo la verdad es que yo yo soy chip y payasita pero yo me he experimentado con la lengua y con los dedos ¿cuántos centímetros de dedos? sinceramente agarrándolo con mi mano jajín, no muevas ahí sinceramente puta, a ver una cagada espera, espera, espera o pero eso es regular, ¿ah? ahí, ahí será, pero espérate no, pero es regular espérate ahí, ve ahí pero eso es regular ¿ah? eso es regular clip 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 pero ¿de grosor? ah, delgadito ¿en serio? firme no sé por qué soy delgado si más gordo no, no delgadito no te las has tirado no te las has hecho masajes no te las has tirado o sea, no tan delgado pero no te las has hecho gordo pues, ¿me entiendes? yo conozco amigos que son gordos que su pene es gordo y no sé por qué pero me dejé dicha es gordazo y dos colores ¿ah, sí? ¿se lo ha visto? sí, arrojo leche su pinga sí, sí qué loca es lo caso, mano sí, sí ¿existe esa nota? sí, hay me lo queas, manito sí, deje dicho sí, es lo caso pero puta creo que los hombres como nosotros cuando somos chipis gente tenemos que experimentarnos en otras cosas prendeditos, lenguas porque también porque también a la mujer le gusta eso ¿sí o no? sí ¿ya ves? los dedos claro le escuita, dedito no sé nunca no me he dejado meter lengua tengo miedo hoy día vas a probar pero gordo miren que porten todas las poses ¿qué poses harás? no, yo sí soy flojo yo soy flojo para cacharte lo juro pero una mujer tiene que hacer de tus cosas no, o sea a mí me gustan tres poses máximo me aburro me aburro me aburro mucho es que soy gordo pero ¿cuándo diste un gordo que se haga poses? bueno, si el elefante cacha bien ¿qué no sabes? ¿firme? sí, firme hermano después sí me... ¿el animal? ¿el elefante? el elefante cacha bien hermano ¿qué no sabías? sí, pensé que dices primero pone en cuatro el elefante ahí le pone salto al clavo así yo sí soy bien flojo pero ahí y si te la, te la, te la te hace un oral ¿qué tiene que ver eso? nada, ni nada ¿cómo que nada así? tú oral pues ¿qué tiene que ver eso? que te calientes más para que no te flojes ah, no, es que no sé que no me gusta moverme mucho me aburre o sea, un toque pues ahí me tiro como vaca pero si yo tengo patas yo tengo un pata yo tengo el petiche de ver a mis amigos tirar ya sí, te lo juro me gusta he visto como a cinco amigos tirar oye, va yo también quiero ver a alguien tirar hoy día vas a verte ¿nos grabamos? no, ¿qué? 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 o payaso payaso no van a echar en pirar por las weas porque yo venía preparado te lo juro que quiero ver a alguien tirar quiero ver nos grabamos y ahí te ves pero vemos no, yo quiero ver al día nos grabamos y ahí te ves oye tú quieres es chévere es chévere a mí me vacila yo también quiero ver a mí me vacila como mierda yo he visto a mi pata tirar y tengo un pata alucina tengo un pata no me sé su nombre pero tiró con dos putas y le dio a las dos o sea como que le daba una pa, pa, pa luego la traía a la otra pa, pa y uno se cansaba nunca te lo juro que es lo caso hay hombres yo conozco patas que son bien activas payasita ¿cuánto tiempo te has demorado en venir desde ya? son ocho horas creo, ¿no? no, seis horas no, seis horas seis horas ¿por qué saliste tan tarde? ¿qué pasó? ¿no había un carro? no, no sé yo no había ningún carro es que el día de semana todavía fue marco ¿y al final ¿cuántos pasajeros llegaron? llegaron tres no, no, no tres ¿y cuánto cobraron? 120 a la mierda 120 y por 3, 360 es que quería llenar todos los carros ¿sabes la cuenta? sí ¿cuándo te gastas en gas de chimbota de Lima? gases debe ser 60 soles ¿sí? pero para pagar pedaje para pagar pedaje saldrá 100 soles ¿100? sí 120 exagerando ¿qué dice? gente hagan una pregunta para hacerle la payasita pregunta pregúntale lo que quieran ustedes saben que la payasita es open mind gordo no entiendo esto ¿qué? ven es casi tenés que la gente a lo que vas no ¿te lo vas a llevar? no sumada de causan ala hay un bandón ahí esperando no gordo no creo payasita ¿cuál es tu pose favorita? yo te voy a decir la mía encima encima del hombre ¿pero tú mirando cara a cara o tú para atrás? cualquiera mirando a la cara o atrás ¿por qué te quedan encima? ¿tú pose favorita chulo? es quedarme abajo que tengan encima tuyo creo que estamos compartiendo gusto payasita a la fifi creo que estás compartiendo estamos compartiendo gustos me gusta que también me me adorque ah sí no, no, no hay favor pero es físico oye, dime, mire, mire es no sea payasa es que se transforma a gente de puta su madre payasa no es así de puta madre puta, mi pose favorita es de costado pero yo parado ¿me entiendes? o sea, como que como así ya, es como que estás dando de perro ya la echas y la pones de costado y ves todo su culo ahí y estás así oye, eso no va ¿no haces? no me han hecho no me han hecho ¿no me han hecho? la madre me han hecho un poco ¿o ya te van a hacer? hoy día es todo ah, eso es lo que a muchas mujeres les gusta eso no es que la orden así, ¿no? sí les excito yo tengo varias amigas que me han dicho eso es rico jalar pelas de mayo a mí no me vaciles me baja la pinga no, no se me baja la pinga pero bueno no, no es que sabes por qué siento que les duele no, hermano depende no, no es que lo que pasa es que cuando llegan a la excitación claro les gusta el dolor a la mujer ¿entiendes o no? tienes que saber tienes que morder pecho hasta esa nota no, o sea refiero a payasita yo, te lo juro payasa yo soy muy baboso para hacer sexo ¿sí? sí, soy muy imbécil pero no es porque no se va porque sí sé que se debe hacer ¿ya? pero es como que no, 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 no es más porque me da no sé o me siento mal yo nunca le pego una flaca en el sexo nunca ¿nunca? y eso que me ha dicho sacame la mierda pega bebé y a ti que te pego y a ti que te sale no, no, no ¿qué pelo? no tengo pelo no poco pues nada, gordo sí, vamos por eso también me dejan la gente está que me joda cuando se chupan de foto ¿qué procede? a mi cabo está apareciendo y te cuento su flaca la ha chupo de foto y dice que se parte de adorme ¿no? ¿de acá? sí diabetes dice diabetes sí a la pedecita ¿tú chupas foto o no? no no chupas foto no huevos a la firme ¿qué mierda hermano? ¿sí te gusta? no hasta que me lo quede mi causa pero el dedo algunos saben lo que me ha dicho el dedo a mi si me han querido meter el dedo me han querido me han querido no, está huevos ¿pero te han rozado? sí, me han rozado pero no, no han entrado está huevos está huevos sí, que chucha van a entrar está huevos el dedo picante el dedo sí ya es picante ¿pero qué les cuesta? aunque sea el dedito chiquito a su madre ya huevos si tú me metes me dejó firme ya me metes más tarde es de gordo ay gordito ya estamos cerca ya vamos a llegar ah, la mierda hoy siento calor hermano no sé por qué calor estamos en invierno pues te pone caliente el ambiente ay 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 las payasitas no sé por qué la gente te bloquea a fly fea tú me ha caído está le bonita está le bonita y si hermoso tú eres un gordito oye, tú eres rosadito webon oye, no me agarres que se hace me agarra te juro que está muy bien rosadito te escucha, me agarro si ya no sé si vas a agarrar, me agarro completo es que hay rosadito de verdad no hay filtro gente se lo juro mira, hay filtro? no, no hay filtro no, no hay filtro es la luz es la luz y eso que te falta reflectores gordos si no te verías mejor si, es correcto gente, tienes que entender algo todas las cámaras que ustedes usen si tienen una buena iluminación es buena es bueno por ejemplo el neutro va a tener su cámara hoy día porque no existe también iluminación ojalá tenga iluminación neutro como me gusta manejarlo te juro es como, no sé comer tu comida favorita esa gente habla feo yo escuchaba a veces porque personas que dicen que tú haces ese encuentro es mentira, ¿no? no, es que lo que pasa mira, te voy a decir la verdad hay flacas que hacen salidas y me echa que les haga publicidad ya, les he hecho normal y tú, güey, bueno y me dicen ¿cuánto es por todo? ¿que la hace publicidad a toda la flaca? es que me pago pues ¿y son de Lima? sí ¿y por qué no pasa ese contacto? yo tengo ahí mi grupo hay después fotos aquí y así enseña, me enseña firme pero son bonitas y yo, son lindas oye, en serio y se crea a su grupo y ahí entran chicos y desean me avisan para llegar a los estadios y luego lo voy a colocar aquí chécale a la mamita mira no, pensé pa' mí la gente anda pa' mí nomás gente pa' mí nomás que se van a ver ustedes la caficha creo que me pasé no, vamos a ver mira mira igual ah, su madre causa picante picante lo que estoy viendo eso se puede enseñar la huevo ah, su madre picante 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 ah, su madre se armó se levantó la carpa mano ahí tengo mi grupo chicas qué locazo hay contenidos de 5 soles de 5 soles hay contenidos de 5 soles para los poquines de 5 soles para los humildes para los humildes para los humildes para los humildes full sillado gente pero si hay sillado con dos ponchitos ya tranqui normal pa' si te va a preguntar con poncho si no hay amor con poncho si hay amor sin poncho qué feo poncho feo poncho feo está loco está loco está loco lleva el cinturón me faltan los soles puta madre malo pasa el link ahorita lo voy a la payasa mira si lo está pulchando si lo está pulchando está venida colegial la payasa ahí bajo no es idiota a ver una mesa aquí pues nomás mesa para atrás ahí al fondo puede ser ahí al fondo puede ser ahí al fondo ese sirio lo dice Mineto Maicel lo dice no bajen no bajen no bajen no bajen no bajen no bajen hay no más papi ¿qué pasa? ¿seguro? seguro Seguro. No, lo siento ya. A ver, ¿qué dice? Yo vivo ahí, gordo. Baje un poquito. Gente, si baja alguien, el primero que baja, le invito a comer. El primero que llega. El primero que viene, come. Bienvenidos a Prensielos Resto. Va a dar un placer. Por aquí tenemos una cartita para poder apreciar en un completo. En la avenida nos encontramos en la barca tercera de la carta. Cuando llegamos, la orden dice... Ahí vemos. ¿Tú quieres salir? Alita, ¿no? ¿Por la barra o en la de la carta? ¿La carta? ¿Cuántas cartas quieres? Tienes que tengo un capicante, un barritu, ¿qué quieres? Podemos usar tres sabores de la carta. ¿De la barritu? ¿De la barritu? Sí. ¿Tú qué quieres? ¿Ala? Yo puedo mirar, hay cuatro colores, ¿verdad? Sí, tiene cuatro colores. Cuatro colores también. Ya, dos, cuatro colores y alita, por favor. Y a mí me va a tomar un agua sin gas. Sí, claro. ¿Tú? ¿Tú quieres trago, hermano? Sí, lejos. Ahí vamos a comprar un café de agua. Dos por veinticinco pesos. ¡Magnosísimo! ¿Qué es esto? Es, 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 es. ¿Qué es el mañosísimo? ¿Qué tal es el mañosísimo不知道? Es buena sucesidad a corriendo. ¡La chuecona! Pues... Ese también se llama. Ese es... El malosísimo. Orgasmo múltiple. Yo creo que es un orgasmo múltiple. El mismo sabor, ¿Cuántos sabores acá es igual que el salicidro? El bien. Vamos a probar. Yo comía el salicidro, yo comía el salicidro. Creo que sí, pero también sería. No es más probable. ¿Esa sería toda la orden? No, yo quiero algo para tomar, pero que no sea nada de alcohol. ¿Cómo se pasa para cuidar chicha? Agua, agua, saludable. Sí, sí, una chicha. ¿Y si está helada? De nada. De un paso de chicha. No, no, la mejor es tan aciosa. Ustedes tranquilos, más te lo van a ver perreando como la pico, lo voy a chapar como la pico. De la parte helada y de la parte o sea, de la parte helada. O sea, helada, pero en el cielo. Les reitero la orden, por favor. Tengo unas riquitas, yo la meto en la región, los poderes hoteles, un agua acelerada, una pico de helada, un magnuosísimo y nos regalamos conmigo. ¿Qué es esto? Les regalaron la carita de la mesa. ¿Te regalaron? Ya me has caído con tu odio. Ya has caído con su zumbi y le regaló conmigo. ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Pero! ¿Quién tiene? No lo voy a rechazar. No me regaló esto. Mira, le regaló todo. ¡Pero! ¿Quién tiene? Bueno, debajo de todos los regalos. ¿Quién te regaló? ¿Quién te regaló? ¿Quién te regaló? De verdad. Gente, ¿estás buena? ¿Quién te regaló? ¡Usted también! ¡Gente! No va a venir nadie. Necesitalo comer. De verdad que alguien va a ir a comer. ¿Quién te regaló? ¡La madre! No podemos comer. ¡No podemos comer! ¡No podemos comer! ¡No podemos comer! ¡No podemos comer! De verdad a cualquiera. ¿Quién quiere ir? No tiene dinero a comer. ¡No puedo comer! ¡No puedo comer! Estamos en el grande Maicelo de San Martín de Porres, gente. De San Martín de Porres, ¿dónde estamos? Sí, sí. a ver sale su foto nada más no porque sale su foto aproveche, sale su foto con la pelotita ahora ve, para el gordo y con el gordito, que más que dice la gente no lo sé no lo sé, acá hay un internet la gente va a venir por viento, acuérdate para que se siga la gente la Piku no me respondió se votó la Piku no respondió la Piku está streamando gente o no? de que está la Piku? no sé nada de la Piku no sé nada de la Piku ni de Isa están perdidas en el azul a ver entre ellos ya estoy cerca ahí va Gordo a ver escúchame, pero si va a bajar alguien tranquilo, no le metes a mano la payasa que está en seguridad tranquilo calmao si invitas a tomar Diego no tomar no, a comer 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 yo creo que ya hay uno parado afuera ¿hay uno? si, metió la cabeza y se fue ¿sirpe? si, metió el paso ahora vienes Pau, metió el paso tráela, tráela y 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 paso y 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 la gente cada vez que se ve tomar la gente cada vez que se ve tomar estaba ya imaginándose su felicidad y 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